qué pasa peña soy ibai de tu dinerito puntocom en el día de hoy os voy a explicar cómo funciona la página de digital artist online una página para ganar fracciones del bitcoin esta página podéis encontrar dentro de tu dinerito puntocom en la sección de bitcoins aquí abajo tenéis todas las páginas que recomiendo para ganar bitcoins de manera gratuita y bueno digital artist online funciona para todos los países tiene un mínimo de pago de 20.000 satosis esto a día de hoy tal como está el bitcoin recordar que un bitcoin vale más de 10.000 dólares en estos momentos pues 20.000 satosis serían aproximadamente dos dólares y esta página paga todos los lunes aquí si os quiere registrar simplemente tenéis que pinchar donde pone registro si queréis leer más detalles pues pincháis en detalles yo voy a entrar en mi cuenta y os explico cómo funciona esta página de digital artist online bueno pues hago login a través de mi cuenta de facebook y os explico cómo funciona esta página bien aquí tenemos que bajarnos aquí abajo bueno qué es lo que tenemos que hacer ya veis que aquí tengo un montón de páginas diferentes pues vamos a ir abriendo una por una en diferentes pestañas voy a empezar con la primera y en esta página tengo que encontrar el banner de digital artist online pues voy mirando a ver dónde sale si veis que no aparece en esta primera página pues tenemos que pinchar en algún enlace dentro de esta página pues por ejemplo aquí y seguimos buscando aquí por algún lado tiene que aparecer el banner aquí está aquí veis que digital artist online me felicita porque he ganado 75 puntos y simplemente tengo que pinchar aquí para reclamar mi premio resolvemos el captcha coches y listo y ahora dejamos la página así porque dentro de cinco minutos podremos hacer de nuevo la misma operación ahora volvemos atrás abro en una nueva pestaña la siguiente página y hacemos exactamente lo mismo voy mirando dentro de la página y a ver dónde aparece el banner y si no me aparece en esta primera página pues pincho en cualquier enlace pues por ejemplo aquí y seguimos buscando el banner aquí abajo veis que me aparece pues lo mismo que he hecho antes reclamó mi premio resuelvo el captcha y lo dejo ahí esperando aquí veis que en el caso de antes me aparecían cinco minutos en este caso me aparecen diez minutos pues dejo la página tal cual y vuelvo para atrás abro una nueva página en una nueva pestaña y busco el banner vamos a buscar mira aquí no hace falta buscar más porque no sale directamente aquí hemos ganado 63 puntos reclamamos el premio resolvemos el captcha aquí nos piden carreteras aquí una carretera otra carretera 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 y esto no sé si es una carretera y bien y dejamos la página hay para que sigan descontando los minutos y los segundos volvemos atrás abrimos una nueva página y esto tenemos que hacer con todas las páginas y así iremos acumulando puntos a ver dónde está el banner aquí está en este caso me darán ciento treinta y dos puntos reclamó mi premio resuelvo el captcha y dejo esta página tal cual está ya llevo cuatro páginas vamos a por la quinta y lo mismo ya veis que es un proceso sencillo vamos a buscar dónde está el banner aquí está la derecha reclamó mis puntos en este caso son 57 resuelvo el captcha y así poco a poco seguimos acumulando puntos y vamos con la siguiente me quedan tres busco el banner no está si no encontramos la primera página pues pinchamos en algún enlace dentro de la página y vamos a una página interior y en este caso aquí está nos han dado 69 puntos reclamo mis puntos resuelvo el captcha coches coche 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 bien dejamos la página así dentro de cinco minutos volveré y resolveré de nuevo el captcha para seguir sumando puntos voy a hacer las últimas dos a ver dónde está el banner aquí vale nada pues pinchamos en un enlace interno esto me ha ido fuera nada me he confundido a ver si está por aquí perdón aquí está reclamo los puntos reclamo los puntos resuelvo el captcha y lo dejo ahí y voy con la última página abro una nueva pestaña buscamos el banner y aquí está otros 22 puntos reclamo mi premio resuelvo el captcha y aquí me piden carreteras carretera, carretera, carretera y manta y listo ya veréis que en el resto de páginas la cuenta atrás irá continuando aquí veis que me faltan dos minutos siete minutos tres minutos otros tres minutos bueno mientras tanto os iré explicando otros apartados de esta página el apartado de referidos por ejemplo aquí simplemente tenemos que entrar a la sección de afiliates afiliados o referidos y aquí nos explican que vamos a ganar el 25% de todas las ganancias que acumulan nuestros invitados las personas que referimos con nuestro enlace personalizado nuestro enlace de referidos será este enlace esto simplemente lo copiamos y lo podemos pegar en nuestro blog en las redes sociales en twitter, facebook enviar mensajes a nuestros amigos por correo electrónico de eso ya a gusto de cada uno el mínimo para cobrar en esta página es de 20.000 satosis como os he dicho antes equivale a más o menos 2 dólares y si tenemos más de 20.000 satosis y queremos cobrar pues simplemente tenemos que entrar a la sección de cash out aquí nos informan que simplemente se puede solicitar un pago por semana y aquí deciros que suelen pagar todos los lunes pues para solicitar un pago simplemente ahora solo vemos este captcha carreteras odio estos captchas doy aquí donde pone solicitar cobro cash out y listo me dice que confirme el email bueno eso lo haré luego y bueno simplemente para que veáis como funciona esto voy a ir repasando otra vez las páginas que he dejado abiertas para que veáis como una vez transcurrido el tiempo ya se puede seguir ganando más puntos vamos a empezar con esta por ejemplo no aquí no aquí ya veis que han pasado los 5 minutos y aquí puedo volver a reclamar mis puntos en este caso 75 pues resuelvo otra vez el captcha odio estos putos captchas y ahí está pues otra vez puedo dejar abierta esta página porque dentro de 5 minutos podré volver a recoger mi premio pues voy a seguir con el resto de páginas aquí no aquí quedan 50 segundos todavía aquí 30 aquí 5 minutos y pico aquí 1 20 bueno pues eso esto simplemente era para que veáis como funciona esto ya veis que cada 5 o 10 minutos resolvemos los captchas y vamos acumulando puntos una página muy sencilla y bueno ya habéis visto que simplemente hay que abrir estas páginas en nuevas pestañas buscamos el banner resolvemos el captcha y esperamos los 5 los 10 minutos para ir acumulando nuestros puntos y una vez que tenemos 20.000 puntos o satosis pues ya podemos solicitar un pago y nos pagarán el próximo lunes y nada más así de fácil ya habéis visto como funciona esta página de Digital Artist Online una página que sirve para ganar de manera gratuita fracciones de bitcoins y nada más por hoy espero que os haya gustado este vídeo muchas gracias por verlo y hasta la próxima augur ¡Gracias!